El enemigo está concentrándose en su posición. Cubranse y recurran a cualquier medio para sobrevivir. El enemigo está en el enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Equipo de combate activado, disponible acceso a mejoras de explosivos y blindajes. ¡Suscríbete! 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 Los enemigos eliminados. Fuerza operativa Delta en camino. Llegarán en 20 segundos. No disparen. Los enemigos en camino. Contacto 20 metros. En camino. Los enemigos en el camino. Llegarán. Llegarán. ¡Veo a la luna! ¡Veo a la luna! ¡Veo a la luna! ¡Berigate! ¡Aguén! 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 ¡Suscríbete! Sigan así, va muy bien. Equipo, el enemigo recibe apoyo aéreo por todos los flancos Cúbers. ¡Atención! Algunos tangos se han atado explosivos de C4 al pecho. ¡Atención! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Yuscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Lesücklich, se降as en la musstidad! ¡No es noche, ¡as recognizes! Se ha quedado la fuga. Siguen así. Van muy bien. Encuenten los enemigos cargados con blindados dirigiéndose a su posición. Cambien a armamento pesado. Y siempre Dator listo. Encuenten los enemigos cargados con blindados. Encuenten los enemigos cargados con blindados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!